No puedo verte triste Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No dejes que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de nuestro amor Si tú mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Controlaré el mar llenar de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero yo te prometo Si tú mueres primero yo te prometo Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón